Hello, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo para el canal de YouTube. Soy Castillo y lo que estás viendo en el título y la miniatura no es ninguna farsa, no es ningún clickbait, no es fake, es totalmente cierto. Traigo alrededor de unos 70 pares de zapatillas en rabaja, desde un 20 hasta un 60% de descuento. Obviamente la web que esto es, que ahora vamos a ir a ella, es totalmente fiable. Yo ya he comprado varias veces y colega mía y nunca había ningún tipo de problema. Además, todas las zapatillas por supuesto son completamente verdaderas, no son fake, son completamente originales. Además, decirte que en mi canal de difusión de Insta te he dejado en un listado con todas las zapatillas que vamos a ver en este vídeo y obviamente con su enlace correspondiente para que sea fácil y sencillo. Te vas a la primer enlace de la descripción, que es mi Insta, te metes, te vas a mi canal de difusión y allí pues eliges la zapa que te mole, te metes en su link y la compras, fácil y sencillo. Así no tengo que dejar el enlace aquí en la descripción de la web, que te metas, que busques el modelo o dejar en la descripción 70 enlaces que sería una locura. En el canal de difusión está todo bien ordenadito, bien puesto, fácil y sencillo para toda la familia. Y además explico cómo hacer la compra, que no hay que hacer nada raro, pero sí que es cierto que cuando entras a la web tienes que darle a una pestañita para que te ponga en España, en fin, en el canal de difusión está todo explicado. Así que sin matilación, vamos a la web y a ver las zapas que os traigo. Respiro hondo, he grabado todo lo que queda de vídeo, vale, la intro la tengo bien grabada. Todo lo que queda de ahora hasta el final lo había grabado ya, pero como veis tengo un nuevo micro y no lo había configurado bien y se me ha grabado sin audio, por lo tanto tengo que repetirlo todo. Y hoy voy un poquito apurado de tiempo, digamos que son las seis y media y quiero subir este vídeo a las nueve y tengo que terminar y editarlo, entonces estoy un poco agobiado, de hecho creo que se me ve la frente brillosa de todo el sudor del mal rato que estoy pasando, pero bueno, me dejo de polladas, vamos con lo interesante. Ok, las zapas, la web, nos vamos a venir a la web de sneakers and staff, vale, de hecho si os fijáis el lado tiene un 25 porque ha cumplido 25 años, por lo tanto tiene trayectoria, tiene carrera, es fiable no os tenéis que preocupar que yo sé que os preocupa bastante eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por las rebajas de verano va a hacer hasta un 60% de descuento en ciertos artículos que la mayoría de ellos son zapatillas, que son los que vamos a ver en este vídeo. Comenzando con esta Jordan 4 Vivit Suffur, vale, que de 2'10 baja a 168, tenemos prácticamente en todas las tallas y yo creo que es una oportunidad muy buena para comprar, porque dime tú cuándo puedes comprarte una Jordan 4 en rebajas, no suele pasar eso mucho, así que oye, y menos a unos 40€ menos del retail, full talla, 40€ menos, fácil y sencillo. Una cosa importante de destacar es que a los precios hay que añadirle, hay que añadirle 9€ de envío, a no ser te gastes más de 200€. A partir de 200€ envío gratis, pero menos de 200€ te cobran 9€. Igualmente me parece una ganga, una Jordan 4 por 177 pavos. Continuamos con esta TN basiquita, una TN blanca, sencilla, un básico total de 190 a 152 y en muchísimas tallas, bastante nice. Air Max 1 así, rollo denim, rollo vaquera, de 160 a 96 en un par de tallitas, tengamos en cuenta que son rebajas, la mayoría de zapas va a haber pocas tallas, no muchas tallas, tallas sueltas, porque es que son rebajas. Obviamente no os esperéis que de todas las zapas haya todas las tallas. Master Max 1, os aviso de que va a haber bastante en el vídeo. Esta es tan bonita así con ese color beige, granate, una granate moradete, color maquillaje, muy bonita, a 96 pavos y en muchas tallas también. No soy muy fan de las Dunk, pero esta la he visto y me han sorprendido con los materiales que tiene y la combi de colores, creo que es bastante interesante y bastante bonita, me gusta, la tendría en cuenta. De 130 a 105 en unas cuantas tallitas, o sea que bastante nice. Empezamos con las Jordan, vamos allá con la Reimagine Patent Bread, bastante buena zapa, a 133 pavos, bastantes tallitas, por no decir casi que todas, una ganga. No soy muy fan tampoco ni de la Kassel ni de la Samba, pero sé que a muchos os molan, por lo tanto las voy a poner también. Tenemos esta Kassel por aquí azulita, que me recuerdan muchísimo a las nuevas Bad Bunny que van a salir, que me caigo, a las nuevas Bad Bunny que van a salir dentro de poco, a 96 pavos, bastantes tallitas, buena oportunidad. Más Reimagine, en este caso la Royal, a 133 también en unas cuantas tallitas, lo bueno es que son tallas buenas, tallas grandes, de la 40 a la 45. No soy muy de e-commerce normalmente, pero ciertas siluetas como esta me molan, que es la colabo con Away, con el... la gamuza esta azulita celeste, muy bonita. También está en rosa si no me equivoco, pero esta azul me mola más, a 60 pavos y en casi que todas las tallas. Otra Air Max 1, en este caso está así más sencillita, con esos colores azul celeste, crema, beige, gris, muy bonita esta zapa, de 160 a 100 euros y en unas cuantas tallas. Bomeros también voy a traeros bastante, ya que es una zapatilla de Nike ultra cómoda, retro runner, que sabéis que recomiendo mucho, de 160 a 80, literalmente un 50% de descuento y en muchísimas tallas. Esta casel muy pros también, a 96, buen rango de sizes, unas down que ya os digo, no son las típicas de cuero, sino que estas están un poquito más cuidadas, con esos materiales rollo nubo, gamucita, muy top, combinación de colores muy bonita, bastante tallas grandes, 104 pavos, muy buena opción. Samba morada, no me preguntéis por qué, pero me recuerdan al Real Madrid, o sea, yo cuando la he visto creía que eran del Madrid, pero no, parece que no. De 120 a 96 y full size run. Esta zapa para mí es muy especial, yo la he tenido en casa hasta hace muy poco, de 170 la tenemos a 136, lo que tiene bonito es que son las neutral grey con la silueta del año 85, me mola bastante ese detalle y ahora mismo las tengo en pleno proceso de customización. Se les ha enviado a un agente que ya veréis a quién, ya veréis cómo es el resultado, porque va a quedar un zapatillón espectacular. Bastantes tallitas, de la 40 a la 45, buena oportunidad también para comprarlas. Estas down me han llamado la atención porque me recuerdan a las bacon, es como un colorway bacon, 104 pavos y prácticamente todas las tallas disponibles. Sabéis que a mí me mola mucho los retros, me encantan estas Jordan 9, no me las compré en el lanzamiento porque estaba esperando un poquito a que se pusieran en rebaja, son las UNC si no me equivoco, y de 2.10 llevan por 168, unas cuantas tallitas, voy a esperar un poco más a ver si bajan un poquito más y me las puedo pillar a unos 140 a 130 euros. En mi opinión, silueta bastante infravalorada, la Mac Attack, en este caso a verla colaboró con Social Status, 30 bonitos de rebaja, un 20%, tenemos bastantes tallitas hasta la 42 y medio, y la zapatilla es bonita tío, tiene materiales distintos, tiene ese flow así rollo tenis, me gusta, la verdad que me gusta, me parece buena oportunidad. Y hablando de Jordan 1 Lobo 85, también tenemos la Metallic Blue si no me equivoco, y en este caso unas cuantas tallitas, lo que pasa es que yo no soy muy fan del azul marino, entonces esta a mí me choca un poco. Mira que lo dicho, soy muy hater de samba, muy hater de gasel, pero estas me han llamado mucho la atención, me han gustado, marroncitas, sí que es cierto que son más caras, entiendo que por tema de materiales y tal, de 150 a 120, solo hay un 42 y dos tercios, si tienes esta talla, por favor aprovecha y píllatela, que es una muy buena oportunidad también tío, esta samba es brutal. Lo malo de la samba para mí es que en mano me parece muy bonita, y en fotos, pero luego en pie me parecen horribles. Es imposible que en un vídeo de YouTube mío falte una New Balance, así que tengo esta y unas cuantas más horas después. Tenemos la 1906 Protection Pack grisecita de 180 a 144 en un par de tallas bastante top. Otro colorcito así bonito de gasel por acá, en este caso pistacho con beige, muy bonita esta, sinceramente. Otras por aquí moradas que también me recuerdan básicamente al Real Madrid, es que diría que son del Madrid, no sé por qué tío. Unas por aquí blanquitas con verde y negro, estas son bastante feas, pero bueno, oye, quién sabe, a lo mejor a alguien le molan o le recuerdan mucho a las samba normales y las quiere. Que hablando de samba, también tenemos estas en colorcito rojo, bastante top, la verdad, si os fijáis todas las samba y gasel son 96 pavos lo que valen y suele haber bastantes tallas, que es lo bueno. Esto me parece una absoluta bomba. Adidas Stan Smith por Babe, de 160 a 128 y en unas muy buenas tallas disponibles, muy muy buenas. Jordan 1 High Mint, que de hecho me llevaba bastante a conjunto con el reloj que llevaba, que me lo he quitado del agobio y todo, me va bastante a conjunto, a ver si se quiere enfocar el reloj. Enfócate. Va bastante a conjunto, ¿no? Con la que viene siendo el reloj. Muy guapa, la verdad, haciendo 50 pavos y en prácticamente todas las tallas del 40 para arriba y una 36. Zapa que esta misma mañana llevaba yo puesta a los pies, la Air Max 1 University Blue, una zapatilla ultra cómoda, la Air Max 1, de verdad, por eso os recomiendo tantos colores en este vídeo. Y bueno, fíjate, hay mi talla y un par de tallitas más. Me parece una zapatilla muy potente y que merece la pena probar y tener. Más Jordan 1 High, parece ser que no se han vendido del todo bien. Tenemos por acá la Panda a 152 pavos y en muchísimas tallas. Estas Nocta de salida, a lo mejor 165 euros no pagaba, pero ahora que están rebajadas por 116, lo mismo me lo pensaba y todo, pues por tenerla, por dar una oportunidad, ¿sabes? Al fin y al cabo son Nocta, sé que están cuidadas, sé que están bien hechas. A lo mejor me dejo demasiado llevar por vídeos, por fotos, nada que sea. Pero bueno, espérate, ¿por qué no las compras, las tienes en mano y ya a partir de ahí decides? No lo sé, me están tentando, me lo estoy pensando. Hay de mi talla y en prácticamente cualquier otra talla también hay, así que no es mala. Mapomero, como os comentaba, esta está bastante bonita. Fijaros la de tallas a 130 pavos con ese colorcito en beige, gris, azulito, celeste aquí abajo, muy bonita. Al igual que esta otra que sí que es verdad que es un poquito más fea, pero bueno, si la miras bien, tiene su gracia, tiene su cosita, ¿vale? Verdecita, con granate, negro, es rara. Otra el Max 1, en este caso una más sencillita, ¿vale? Con el Nike aquí de atrás embordado, bastante top me parece. Una Dunk, color mostaza y negro, fácil y sencilla, a 104 pavos y en muchas tallas. No sé si alguien quiere a Dunk de este estilo, pero bueno, esta sí que es verdad que es más sencilla, rollo cuero. Estas no tendrán unos materiales tan top, pero bueno, buena opción también. Otra bombero por aquí, en este caso plateado y azul un poquito más eléctrico. Fijaros, literalmente todas las tallas y a 128 euros. Ahora viene una tanda del Max 1, prepárense. Primeramente estas rositas, también casi que full talla. Ahí la mía, me tientan bastante a 128. Estas rollo color maquillaje, estas tallas de acá a 120 pavetes. Estas otras grisecitas con el shoes en azul marino, bonitas, ¿vale? Yo no soy muy fan de estas. Estas a mí, yo no me las compraba. Mejor me compro estas de acá, que son rollo las básicas de toda la vida. Color OG, negro, gris y blanco. No necesitan más. 120 euros y unas cuantas tallas en las cuales está la mía, ¿eh? Cuidado. Unas granates por acá. Que bueno, estas sí que son también bastante feas, pero bueno, yo me gusta ponerlas todas porque nunca se sabe qué le puede costar a cada uno. Ya sabéis, para gustos colores. Estas zapas yo las devolví porque sabía que iba a llegar a rebajas. Pagué 200 euros por ella en Nike. Y digo, ¿esto en algún momento llegará a rebajas? Efectivamente. Sé que está en outlets de España por unos 90 euros, pero no me ha pillado a mí en ningún outlet y encontrármela. Si me hubiese encontrado en un outlet, me lo hubiese llevado para casa de una por 90 pavos. Sin embargo, online la tenemos ya a 160 en tallas chiquitas. Por lo que si tienes algún outlet de Nike cerca y quieres esta zapas, yo te recomiendo que te pases porque probablemente esté allí a 90 euros. La Mac Attack, si no te has podido comprar la de Travis, te puedes pillar esta, que es básicamente lo mismo, pero con el shoes normal. 98 pavos y unas cuantas tallitas de aquí. Seguimos con New Balance Protection Pack Triple Black, por así decirlo. En este caso, muy bonita. Lo malo es el tallaje, que es solo de la 36 a la 40 y medio. Hay tallas chicas, pero igualmente me mola. Jordan 5, que de igual manera también para pies chiquitos, pero tío, una Jordan 5 a menos de retail es una locura hoy en día. Fíjate, no sabía yo que existía esta Airship. Me parece bastante bonita. Es colaboración con Soul Goods, que no tengo ni idea de lo que es, pero la zapa me parece preciosa. O sea, me parece muy bien elegido todo. Los materiales. Y mira que hay una combinación súper rara, es como un tela marrón y solo la puntera ahí de gris, pero queda muy bien, tío. El Nubuk marrón con la gamuza gris, el tigre ahí arriba con el 5. Muy bonita esta zapa. De 150 a 120 y por desgracia solo también tallas chiquitas, pero la gente que tenga el pie chico en rabajas literalmente triunfa. Es que triunfa. Obtempo Flow chicle. Si tienes un 43, eres un afortunado, cómprate esto, no te lo pienses. O sea, si hubiese tenido tallas ya le hubiese dado así yo a comprar, comprar, comprar. Sabéis que soy muy fan de la Obtempo y últimamente de las zapadillas chillonas. Entonces esto es lo perfecto. Me ha llamado mucho la atención esta zapa porque me ha recordado a una Adimatic, creo que se llama, y es una mezcla como de varias Adidas que están ahora en tendencia. No se la ha visto a nadie. Siquiera una Adidas barata y que nadie lleve, esta es la solución literalmente perfecta. 96 euros, bastante tallitas. Interesante esta Adidas, la verdad, bastante interesante. Si eres un OG de verdad, una buena Converse Weapon te puede molar a 96 pavos y en bastantes tallitas. Además, es raro ver este tipo de zapas retro tipo básquet en tallas grandes disponibles y eso me gusta, me agrada, me gusta. Otra bombero por aquí, en mi opinión la más bonita del vídeo, con estos tonitos y esta color blocking, se llama, donde están puestos cada color y tal. Creo que está muy, muy top, a 128 pavetes. Lo malo, tallaje chico, pero igualmente me parece preciosa. Esta Air Max 1 la vio mi novia hace poco en una tienda de Nike y se enamoró, tío. Lo malo, digo, se la pillo que están rabajas, pero no hay de su talla. Ella tiene un 6,5 y el 6 le suele estar apretado y es una tontería comprarlo, la verdad. Pero oye, me parece una zapatilla, de mi talla sí hay, de mi talla sí, pero de la suya no. Me parece una zapatilla guapa. O sea, tú dirás, buah, es de Choni, pero bro, tú esto te lo pones bien vestido y esto es un auténtico zapatillón, auténtico zapatillón, créeme. Otra tank de esas que tienen algo distinto y me molan, así con este colorcito rojo, se ve que son de Nubuk rojo y el granate le queda bastante bien, la verdad. Lo dicho, no soy muy fan de las samba, pero estas también me han llamado la atención, así rollos militares, me recuerdan a militar, literal, están como arrugadas, el cuero muy raro, viene como arrugado y me molan. O sea, estas me han molado, además, hay de mi talla, cosa que me hace, hay de mi talla, cosa que me tienta un poquito, también están en amarillo mostaza, ¿vale? Pero no me molan tanto, sí que verdad que las verdes están más guapas, pero así también molan, ¿eh? Es que también es de mi talla, tío, me tienta, pero es que yo sé que una samba luego no me la voy a poner porque no me va a gustar en los pies. Ojito, Jordan 6 de 2'10 a 168, dos tallas, pero vaya dos tallas. Que no pudiste pillar la Stussy en el lanzamiento, no te preocupes, aquí tienes la Air Flight en colaboración con Stussy a 128 y en unas cuantas tallitas, bastante top estas zapas, o sea, no he visto a nadie, literalmente a nadie, hablar de estas zapatillas y tiene su flow, la verdad, a mí me mola. Jordan 5 Ama Manier, pero solo tallas enanas, la de mi novia está, a lo mejor para ella le pueden molar, pero estas zapatillas son una auténtica barbaridad, la Ama Manier Jordan 5, esta es preciosa, tío. Jordan 3 Fiar a 168, solo hay tres tallas, pero vaya, o sea, tienes un 43, un 40, un 42 y medio, has triunfado, literal, esto es un zapatillón, tío. Esta tiene muy bonita, lo que pasa es que solo tenemos un 40 y medio disponible, por desgracia. Esta Jordan 6 me recuerda bastante a la de Travis, que yo la tengo, por eso la pongo, porque es que es muy similar a la de Travis, tío, y la verdad que está guapa por 150 euros, lo malo es que solo talla chica, de verdad, lo repito, quien tenga talla chica en rebaja se hincha. Otra bombero por aquí, en este caso 112 pavetes, con color oliva, beige, grisecito, así más tenue, bastante buen rango de tallas y muy, muy guapa. Oh, Jordan 11 Neapolitan, esta es preciosa, tío, solo hay dos tallas chicas, pero vaya zapatillas guapas, tío. Off-White, lo dije, las buenas Air Force One de Off-White, atención a esto, 190 a 133, tallas chicas, pero de verdad, si eres un chaval, por ejemplo, de 14, 13 años, es muy buena zapatilla, bro, píatela. Si eres una chica, también, si eres un chaval con el pie chico, también, o sea, esto es una barbaridad que esté disponible y en rebaja, a mí me peta la cabeza. Esta Air Max One me ha parecido brutal, se ve que es haciendo homenaje a Corea Hangul, al día de Hangul, Corea, no sé exactamente qué es, lo siento, pero tiene aquí un ojero grisico o algo escrito en coreano. No lo sé, está muy guapa, bro, está muy guapo con el Nubuk marroncito, le parece muy top la zapa, la verdad. New Balance Protection Pack R, que es así como flow montañista, flow trekking, 136 pavos, solo hay un 37, al igual que de esta flow verde oscuro, que también hay un solo un 36 a 120 euros, pero ya te digo, vaya ganga. Y esto es muy importante, préstenme atención, ya que ahora está muy de moda Wells Banner, con el tema de la samba, de las salidas y tal, y ahora Didas quiere poner muy de mola la silueta SL72, y aquí tenemos la SL72 en colaboración con Wells Banner en rebajas. Este color wey me parece bastante guapo, marrón con naranja, muy top, de 180 a 144, y solo queda mi talla prácticamente. Yo tengo un 44,5, solo queda un 44, realmente, si hubiera un 1,5 seguramente la compraría para hacer contenido. No creo que me la quedara, porque le veo el mismo problema que a las samba, no creo que en pie me molaran, pero es que también está disponible en este verde y naranja, que me parece también muy bonito el color, ahí hay 46, 46, 2 tercios. Pero bueno, a destacar lo siguiente, en la web misma, si buscas Wells Banner, también tienen estos dos modelos que son como los más famosos, los que más se están popularizando, que son el azul, que es el que más le mola a la gente, que hay bastantes tallas, a 180 pavetes, y el amarillo que más de lo mismo, es de lo que a la gente más le mola, y más se está comprando, hay muchísimas tallas de 180, o sea que aunque no estén en rebajas, también creo que es buena zapatilla para tener en cuenta y tener ahí el vistazo echado y en el punto de mira. Joder, se me ha pasado hiper rápido, pero ya está, ya hemos visto los 70 pares que tenía programados, ya habéis visto que hay muchas otras zapas más en rebajas, así que ya sabes, mi canal de difusión de Insta, tienes todas las que he enseñado con su enlace directo, y el enlace directo al apartado de zapatillas en rebajas, para que tú también puedas bicharlas que a ti te molan, por si te mola alguna que yo no he enseñado, o cualquier historia. Si te ha molado este vídeo y te he ayudado a comprarte alguna zapa en rebajas, agradezco mucho un like, o una suscripción, o ambas cosas mejor, si era lo suyo, y ponme por comentarios en caso de que te vayas a comprar alguna, cuál te vas a comprar, o cualquier cosa relevante con el vídeo. Muchas gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.